Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar de esta tarde. Os voy a presentar a Carmen Pellicer, presidenta y fundadora de la Fundación Trilema, donde lidera numerosos programas de formación al profesorado y equipos directivos de toda España y otros países. Es formadora de formadores con una brillante trayectoria en el campo de la innovación educativa y hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros para presentarnos el proyecto de ámbitos para la ESO que se ha englobado dentro de la serie Operación Mundo de Anaya Educación y que responde a algo que propone la propia LOMLOE en cuanto a la organización de las materias en los dos primeros cursos de la secundaria obligatoria. Como nadie mejor que ella va a explicaros en qué consiste esta organización curricular y cómo se plasma en este proyecto, paso a darle la palabra sin más dilación. No sin antes recordaros que podéis formular vuestras preguntas y dudas a través de la sección de preguntas que veréis en la parte inferior de vuestra pantalla. Es recomendable hacerlas aquí porque si no por el chat se pierden y puede quedar algo sin contestar. Y ahora sí, muchísimas gracias Carmen por tu tiempo y tu colaboración. Y adelante. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por compartir este rato. Imagino que además será después de un largo día de clase, con lo cual todavía es más de agradecer. Bueno, voy a presentar el trabajo fundamentalmente, el material que hemos hecho junto con Anaya en estos últimos meses. Un material para trabajar los famosos ámbitos de secundaria que tanto ruido y tanta polémica están levantando. Pero que yo tengo que empezar diciendo que para nosotros fueron un hallazgo y nosotros ya hicimos una apuesta hace ocho años de trabajo por ámbitos. Nos habíamos inspirado, como veremos ahora en un momento, nos habíamos inspirado en el trabajo y en la evolución de los currículums más avanzados y sobre todo de los currículums más motivadores que habíamos encontrado en nuestro trabajo un poco de investigación. Y ya organizamos primero de la ESO y segundo de la ESO totalmente por ámbitos en nuestras escuelas, con lo cual prácticamente estamos hablando de la experiencia de globalización curricular de bastantes años. Así que lo primero que tengo que decir es que el material que hemos hecho con Anaya ha sido una labor de equipo y esto es muy importante, un equipo coordinado junto conmigo por Javier Bernal y que detrás tiene muchos profesores y que cada uno de los proyectos o de las unidades de ámbito que os vamos a presentar han sido utilizadas y hechas por los alumnos en el aula. Y creo que ese es el valor más importante del trabajo que tenemos, donde hemos volcado esa experiencia con mucho cariño y con mucha ilusión. Voy a dividir esta presentación en tres partes, las dos primeras más breves. Voy a hacer una introducción un poquito más amplia de por qué apostar por una organización de un modo tradicional, por qué pasar a una organización curricular de ámbitos de aprendizaje. Porque lo primero que hay que decir es que los ámbitos son un modelo de organización curricular. Después, muy breve, voy a explicaros algunas de las claves de esta experiencia de estos años que nos han aconsejado cómo montar los ámbitos para que luego apostéis o no apostéis por nuestro material. Creo que esta reflexión puede seros útil si decidís apostar por ámbitos. Sabéis que la ley inicialmente se decía que iba a hacer una apuesta casi que de carácter obligado a que la secundaria fuera por ámbitos. Esto al final se ha ido reduciendo en la obligatoriedad y excepto de momento en la Comunidad Valenciana hay la doble opción, organizar o no organizar las materias por ámbitos. Entonces, voy a explicar un poco algunas de las claves en cuanto a organización del centro, de horarios, de los departamentos, etcétera, que luego creo que en el diálogo también podemos un poco ampliar. Y, en tercer lugar, me gustaría, evidentemente, presentaros con mucho cariño el material que hemos hecho, ya digo, los porfolios de ámbito que hemos creado junto con Anaya y que nos van a permitir trabajar los ámbitos de una forma muy flexible. Y trabajar también, ya lo explicaré, un poco a diferente velocidad. Pues vamos allá. Como ha dicho mi compañera, si tenéis preguntas podéis irlas poniendo en el apartado de preguntas, mejor que en el chat, y luego intentaré no agotar el tiempo para que podamos tener un espacio para esas preguntas y, si es posible, pues enseñaros algunas de las páginas de ese material directamente. Bien, decía que empezaba justificando por qué ámbitos. Esto no es un capricho de la ley, no es un invento de la Long-Loe. Insisto que la experiencia de trabajar la interdisciplinariedad responde en todo lo que hemos aprendido sobre el conocimiento. Sabemos que, y por eso cito a Howard Gardner, uno de los grandes padres de la innovación, que con aquella hipótesis de las inteligencias múltiples nos removió a todos un poco. Hoy, posiblemente, pues esto ya ha sido superado. Pero decía Gardner en un momento determinado, las disciplinas, las asignaturas, ha sido una invención enorme en los últimos dos siglos de educación, pero ha tenido como un efecto contraproducente y es que ha llevado a una especie de fragmentación del conocimiento. Hoy sabemos que la interdisciplinariedad, es decir, el usar aquello que aprendemos en distintos contextos y relacionar los contenidos que aprendemos en un lugar con los que aprendemos en otro, es una de las claves más importantes para la comprensión. Y esto es importante porque la comprensión, comprender algo, no es un acto voluntario. No comprenden nuestros alumnos porque quieran comprender. A veces uno puede querer entender un problema complejo de física, lo puede leer siete veces y no comprender. La comprensión es un acto involuntario, es algo que ocurre y hoy sabemos un poquito mejor algunas de las claves que pueden estimular esa comprensión en la mente de nuestros alumnos. Y por eso la interconectar las asignaturas es una posibilidad de mejorar el aprendizaje. Y sabemos, insisto, en que al final todos estos cambios en el modelo de organización curricular, y esta es la segunda clave, los ámbitos no son una metodología, los ámbitos son una manera de organizar el currículum, que admiten distintas metodologías, posiblemente la más adecuada o la más afín, es la metodología de proyectos, pero no es la única ni es indispensable. Y puedo trabajar ámbitos de aprendizaje trabajando y siguiendo unidades didácticas, luego lo veremos. Pero, insisto, es una manera de organizar el currículum. Y responde también a todo lo que vamos descubriendo en todo lo que nos aporta la investigación, la neurociencia y el aprendizaje, y nos va enseñando cosas que nos van haciendo y ayudando a mejorar nuestras clases. Y yo he recogido algunas de ellas que ya son bastante incuestionables, como por ejemplo lo importante que es despertar la emoción, la centralidad de la implicación emocional, lo acaba de recordar Francisco Mora en el último libro que ha publicado, la importancia de la emoción positiva, generar experiencias intensas que marquen la memoria, que recuerden algo especial. Y eso, al final, hoy estoy en uno de nuestros coles, he visto esta mañana una de las clases de ámbito donde estaban los niños haciendo experimentos, haciendo jabón con agua, con aceite, allí todo por el suelo, generando moléculas con chupachús. Es seguro, cuando lleguen a sus casas esta noche, van a recordar mucho mejor posiblemente todo lo que ha ocurrido en esa clase que si hubiéramos usado un material tradicional al uso o simplemente nos hubiéramos limitado a poner un vídeo. La intensidad de la experiencia, el impacto positivo que tiene el desafío, el reto, y el impacto negativo que tiene la amenaza de estudiar para el control, para el examen, únicamente por si acaso suspendo, eso también sabemos que ayuda a aprender de forma mucho mejor. Los entornos estimulantes, los apoyos, la existencia de distintas maneras que tienen nuestros alumnos de interpretar las mismas experiencias, y lo importante que va a ser introducir en las asignaturas, en los contenidos, introducir estrategias, destrezas de pensamiento, metodologías, más que metodologías, estrategias, para asegurar que profundizan en ese contenido, que lo analizan de forma crítica, que lo relacionan de forma creativa. Todas estas claves nos van a hacer optar por coger el contenido en una parte de la balanza y seleccionar un montón de estrategias que nos permitan aprender y comprender ese contenido mucho mejor, frente a aquellos que plantean que todo esto de las competencias y los ámbitos es una manera de bajar el nivel o de aprender menos contenidos. Esto es mentira, así de simple. Al final lo que se trata es de complementar ambos aspectos curriculares para lograr una comprensión y un aprendizaje muchísimo más potente, más extenso, y que dure además en la mente humana, en la memoria profunda, mucho más tiempo. Bien, dicho esto, paso un poco a cómo esto se recoge en los currículos más avanzados, y ahí tenéis la bolita, sobre todo las ocho competencias del Consejo de Europa en el 2018, que son las que la LOMLOE ha incorporado con muy pocos cambios de las competencias que estábamos acostumbrados. Y sabéis que una de las claves más importantes de los currículums competenciales, de nuevo, es aplicarlas, situarlos en contextos de aprendizaje interdisciplinar. Porque al final el currículum, es decir, las listas de lo que hoy llamamos en la LOMLOE, los saberes, los contenidos, que hay más, hay menos, falta alguno, en fin, sabéis que en estos meses, y sobre todo en estas últimas semanas, pues hay mucho revuelo en los medios de comunicación, los saberes son relativamente flexibles, yo puedo añadir aquellos que considero esenciales, o puedo dedicarles menos tiempo a aquellos que considero no esenciales, pero lo que supone es que con esos contenidos yo voy a entrenar las competencias y al final y a la postre lo que estoy haciendo es educar a las personas. Damos un paso más, de dónde, esto no nos lo hemos inventado nosotros, ni lo ha aportado como novedad a la LOMLOE, ya digo que seguro que muchos de vosotros y vosotras que habéis estado trabajando en PEMAR, en diversificación, en compensatoria, en todo este tipo de iniciativas de organización escolar para la diversidad, hemos trabajado algo similar a los ámbitos de aprendizaje. Esto tiene el pro de que ya sabemos más o menos cómo se aborda y la contra de que para muchos profes y sobre todo para algunas familias esto se asocia como a bajar el nivel, es decir, que esto se trabaja con los alumnos que tienen determinados problemas de aprendizaje. Y esto no es verdad y por eso aporto este estudio que para mí creo que es el más interesante que se ha hecho durante nueve años, la Universidad de Cambridge lideró un estudio sobre cientos de centros que habían hecho esa apuesta por cambiar hacia currículums interdisciplinares y un poco sacó un informe muy extenso que podéis encontrar fácilmente en internet con una serie de recomendaciones. O sea, para que los ámbitos de aprendizaje funcionen bien es importante que los profes seamos capaces de reducir el número de contenidos obligatorios y tratarlos con más flexibilidad. Yo creo que es una experiencia que hemos tenido todos durante la pandemia. Los meses de confinamiento nos obligaron a decidir cuáles eran las cosas esenciales que no se podían perder de ninguna manera en aquellos meses tan complicados. Y focalizamos mucho cada uno en nuestras asignaturas qué es lo que había que hacer esencial. Y cuando llegó septiembre y volvimos a las aulas, pues gastamos unas cuantas semanas en asegurarnos de que las cosas esenciales de cada disciplina no se habían perdido. Este ejercicio que yo creo que todos tuvimos, pues es un ejercicio que hay que realizar cuando uno se pone a organizar el currículum en ámbitos. Una de las cosas también que decían los expertos de Rosa Alexander, Reviews, era que para que los ámbitos si los proyectos de ámbitos funcionen bien, las competencias instrumentales deben estar y deben tratarse con un nivel importante de exigencia y de logro. Lengua, mates y la competencia digital. Es decir, no se puede hacer un ámbito riguroso o generar un trabajo de ámbito riguroso si no se es exigente en aquellos elementos base que nos van a permitir que el trabajo, que lo que va saliendo, que el producto del aprendizaje donde vamos a ir focalizando nuestro acompañamiento con los alumnos, no tenga unos altos estándares en las instrumentales. Y, bien, los Rosa Alexander, Reviews, organizaban las disciplinas en campos y dominios del saber. Bien, la legislación que salió en la Comunidad Valenciana, que ha sido la pionera en implantar de forma obligatoria en secundaria los ámbitos, daba bastante flexibilidad para agrupar las asignaturas como los claustros de profesores decidieran. Nosotros, ya en su momento, decidimos hacer dos agrupaciones base, el ámbito sociolingüístico y el ámbito científico-tecnológico, primo-hermano de lo que hoy hablamos de STEM, y tenemos muy consolidados los cruces entre las distintas materias. Ahora explicaremos cómo lo hacemos. ¿Qué recomendaba este estudio para hacer un modelo total interdisciplinar? Pues, de las recomendaciones que hacía, me voy a centrar en dos o tres que me parecen básicas y que hemos recogido de una forma fiel en el trabajo que hemos hecho para Anaya. En primer lugar, mapear los contenidos curriculares prescriptivos. Es decir, estos informes hablaban de estándares, sabéis que la Lombro había matado los estándares, con lo que nos costó entenderlos, pero ciertamente de lo que se trata en el mapeo curricular es que los profes manejemos muy bien qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan y cómo vamos a conectar los contenidos con los saberes curriculares de unas áreas con las otras. Va a ser importante también, evidentemente, combinar, como he dicho antes, con estrategias didácticas que permitan que nuestros alumnos aprendan mucho más y mejor. Y luego, es importante en un ámbito proponer productos finales distintos, ir combinando, que no sea siempre lo mismo, que no sea siempre elaborar el típico dosier o elaborar el típico vídeo, sino que seamos capaces de variar los productos finales en los distintos ámbitos para permitir que todos los niños brillen en algunas competencias no instrumentales distintas y que un producto final tenga un carácter más artístico, el siguiente sea más tecnológico, el siguiente sea más académico y vamos a ir combinando distintos perfiles de productos finales para garantizar que todos los alumnos se encuentran o encuentran sus fortalezas en alguna tipología de producto final. Y la última recomendación que engancha perfectamente con lo que hemos decidido hacer con Anaya decían los informes de Rosen Alexander que es importante que los alumnos tengan un dosier inicial que visualice con claridad para alumnos y familias cuáles son los objetivos del ámbito, qué recursos van a tener que manejar y sobre todo qué herramientas de evaluación van a garantizar el rigor de su aprendizaje y esto va a ser básico para que realmente el trabajo que se haga tenga un nivel ambicioso, una exigencia ambiciosa, unas expectativas de aprendizaje interesantes. Damos un paso más. Hay muchas maneras de organizar los ámbitos. No es la única evidentemente fundir las asignaturas. Hay como distintos grados de introducir la interdisciplinariedad dentro de nuestras programaciones. Desde la más light que yo creo que la mayoría de nosotros hemos hecho y es que yo doy una asignatura, soy profe de lengua o soy profe de historia o soy profe de física y de vez en cuando pues hago un guiño a las matemáticas, a la tecnología o a la cultura clásica o etcétera. Y en las programaciones de hecho teníamos una cajita que ponía interdisciplinariedad y buscábamos conexiones que pudieran resultar sugerentes dentro de las aulas. Otra experiencia es la multidisciplinariedad, es decir, cada asignatura va a su rollo, tiene su programación, pero en algún momento abordan un tópico común. Es fácil que coincida cuando hacemos el universo o la tierra en geografía o en ciencias naturales, al final vamos a converger. Si tenemos una cierta sintonía entre los profesores, pues es fácil que intercambiemos recursos o que eliminemos materia como decíamos antiguamente. La más ambiciosa es la transdisciplinar, es cuando desaparecen prácticamente las asignaturas y se queda el ámbito como una asignatura única. Yo creo que estamos lejos todavía del modelo transdisciplinar. Lo más parecido son lo que se llaman los proyectos STEM si tienen arte y STEM si no tienen plástica, que son los proyectos que agrupan ciencia, tecnología, matemáticas y que en muchos países ya aparecen como un bloque temático único en las programaciones y sobre todo con una calificación única. Pero de momento no estamos ahí entre otras cosas porque en los decretos no parece que la puntuación o la calificación del ámbito vaya a ser global sino que vamos a tener que mantener las... Vamos a tener que mantener las... Vamos a tener que mantener perdón las calificaciones de cada una de las asignaturas. Bien, las de oportunidad o doble foco pues normalmente en primaria o en infantil es típico cuando llega el otoño pues entonces hacemos un proyecto de castañas o cuando llegan las fallas en Valencia yo soy valenciana pues entonces también sean el centro del trabajo y ahí agrupemos y unamos todo. Yo lo veo más lejos de lo que creemos que hay que aportar en este momento. Para nosotros la opción clara es el tercer modelo que tenéis en pantalla y es un modelo interdisciplinar de modo que nos unimos entre algunas asignaturas y buscamos el mayor número posible de conexiones de forma flexible para poder trabajar conjuntamente y colaborar entre los profes para lograr que los alumnos sí vean de forma muy visible y muy clara esas conexiones y es el modelo por el que hemos optado. Bien, el informe terminaba dando algunos ejemplos e invitando un poco a ver experiencias significativas en distintos ámbitos que nos ayudaran a visualizar cómo se funciona de esta manera y esto es un poco lo que hemos recogido en las experiencias que hemos plasmado en nuestras escuelas. Y me permito ya paso a la segunda parte rápidamente comentar un poco que en nuestra experiencia de estos años nos han ayudado algunas claves más. Ya he dicho algunas que el haber decidido dos ámbitos claros y que se combinaran también con momentos disciplinares es decir que si la suma de las horas que tiene matemáticas con ciencias naturales y con tecnología es de 11 horas en una comunidad autónoma pues entonces en el ámbito se dedica un porcentaje importante pero luego hay espacios o horas o tiempos que se dedica al trabajo disciplinar y que hay determinados contenidos que no es fácil que se hagan de forma interdisciplinar con rigor completamente y vamos a tener que ser flexibles también para introducir lo que nosotros hemos llamado seminarios. Ahora veréis en el material cómo va a aparecer. Muy importante para nosotros el trabajo por ámbitos exige en la medida de lo posible la codocencia o la colaboración docente dar clases juntos cuando es posible y si no es posible dar clases juntos sí que por supuesto preparar el material y preparar las clases conjuntamente va a ser muy importante es muy difícil trabajar de forma individualista en un modelo de ámbitos porque entonces no funciona porque además cada disciplina también tiene su didáctica propia y eso no es siempre fácil eso nos ha llevado a organizar nuestras escuelas de una forma distinta y que los departamentos tradicionales no funcionen igual aquí tenéis aunque es un poco confuso en nuestro caso tenemos todas las etapas educativas y los centros y al final la apuesta por la interdisciplinariedad afecta desde infantil y primaria hasta secundaria y completo he mantenido esta diapositiva para que veáis cómo combinamos primero y segundo de la ESO donde hay dos ámbitos durante todo el curso que ocupan aproximadamente el 80% del tiempo curricular y se van arrastrando es decir los alumnos tienen los dos ámbitos todo el tiempo y en tercero y cuarto de la ESO de momento los decretos que han salido no son muy claros no hemos hecho una apuesta tan radical sino que cada trimestre se hace un proyecto de ámbito uno solo más corto seleccionando algunos contenidos que encajan que encajan mejor parece que con la nueva organización de la LOMLOE tercero se va a asemejar más a primero y a segundo y este modelo lo mantendremos para cuarto pero hasta ahora lo que hemos sacado en Anaya es primero y segundo de la ESO es cierto que solamente entra en vigor primero de la ESO con el currículum pero es verdad que cuando un centro hace una apuesta como esta pues al final se facilita mucho el poder trabajar esos dos primeros cursos de forma conjunta no hemos sacado de momento para tercero el trabajo de ámbitos pues porque todavía hay mucha incertidumbre en el desarrollo curricular como veis he dicho en el mapeo para que tengáis una idea de cómo hemos mapeado el trabajo viendo los distintos contenidos aquí tenéis un ejemplo de cómo hemos cruzado Madrid-Castría-León están saliendo ahora los decretos autonómicos y es bastante complicado porque en algunas asignaturas hay mucha disparidad y entonces bueno pues no todos los proyectos de ámbito no toda la organización sirve de la misma manera en todas las comunidades autónomas y ahora veréis cómo hemos podido abordar esto bien y esto es un ejemplo de cómo organizamos los horarios por ejemplo en una escuela donde tenemos dos líneas pues lo que hacemos es que se hacen los horarios de forma secuencial es decir si en el A están matemáticas y ciencias en el B están ciencias y matemáticas de modo que puerta con puerta los dos profes están dos horas donde se pueden se pueden mover combinar y tutorizar entre comillas actividades de forma común y donde el espacio lo ha permitido pues hemos tirado la pared y trabajan de forma conjunta en lo que llamamos hoy hiperaulas y cuando solamente hay una línea y es más difícil el generar colaboración entre profes pues lo que hemos hecho son bloques de modo que el mismo profesor los mismos profesores pasan un tiempo largo con los alumnos el periodo de 50 minutos para trabajar por ámbitos no lo facilita ¿es posible? es posible a veces lo hacemos a veces lo hacemos pero idealmente la forma de diseñar un ámbito de aprendizaje es con periodos un poquito más largos de tiempo para poder hacer secuencias didácticas más ambiciosas ¿vale? y combinamos esos ámbitos con seminarios monográficos pues porque al final hay que aprender ortografía hay que aprender a formular o como digo yo en primaria hay que aprenderse las tablas hay cosas que a lo mejor necesitan para algunos alumnos necesitan alguna intervención monográfica un poco diferente y eso es lo que ofrecemos en el seminario y el dossier que lo he empezado a explicar que es una de las grandes recomendaciones clarifica antes de empezar el proyecto antes de empezar la unidad de ámbito o el proyecto el alumno tiene que tener muy claro qué contenidos de cada disciplina involucrada va a cubrir qué rúbricas o qué competencias vamos a entrenar y por qué se le va a evaluar cuando terminemos todo el trabajo de ámbito con lo cual lo puede consultar qué recursos y fuentes puede consultar y luego los profesores introducen distintas cosas distintos elementos depende luego ya cada uno tiene su estilo docente y en el dossier introduce unas cosas y otras nosotros los ámbitos esta es la última las trabajamos los trabajamos con porfolios de aprendizaje es decir al final en los porfolios de ámbito los alumnos van eligiendo y van aportando evidencias de todo el trabajo que se hace en el proyecto de ámbito como hasta ahora la ley no nos permitía dar una única calificación pues se volcaban todas las evidencias en un excel que luego automáticamente te sacaba la nota de la asignatura implicada en el ámbito esperamos que ahora con todo el cambio del alumno esto se facilite ¿qué ventajas tiene esto? pues yo siempre digo que al final cuando uno tiene un examen o dos exámenes o tres exámenes en la mitad de un trimestre de una asignatura pues tiene tres fotos del alumno del aprendizaje del alumno cuando uno tiene un porfolio con 40 50 evidencias del ámbito lo que tiene es un álbum de fotos y al final para conocer cómo aprenden los alumnos es muchísimo más completo un porfolio de aprendizaje que una foto puntual que pueda tener en uno o dos controles esto es una síntesis de hasta ahora porque claro todavía hay muchas incógnitas empiezan a salir ahora los borradores de currículum pero es verdad que todavía bueno pues tenemos un poco que dibujar cómo van a quedar definitivamente toda la organización curricular prácticamente todo lo que ha salido en el decreto de la comunidad valenciana insisto que es el que lleva un poco más de experiencia a nivel generalizado de la implantación de los ámbitos pues son algunas de las características que tenéis en la pantalla quizás señalar además de todas las que yo he ido comentando señalar como algo interesante que el decreto dice que sea el tutor en primero y segundo del AESO el tutor el que sea el profesor de uno de los ámbitos porque ciertamente acaba pasando ocho o diez horas con ellos lo cual les permite un estilo de relación y conocerles tremendamente bien para bien y para mal que a veces esto al final se nos vuelve en contra pero es verdad que la presencia del tutor en el ámbito es clave y garantiza no solamente que el ámbito funcione mejor sino también que la relación y la complicidad que tiene el tutor con su grupo pues se incremente bien y paso ya directamente a presentar el material que hemos hecho con Anaya que responde un poco a todo este discurso anterior me perdonáis si me he extendido un poco pero yo quiero que entendáis que esto no es un libro de texto no son libros de texto es algo muy diferente y se parece mucho más a un porfolio de trabajo a una mezcla a una combinación del dosier es decir le vamos a dar al alumno toda esa que visualice cómo va a combinar las asignaturas que tenga muy claro qué es lo que va a producir qué producto va a elaborar en cada uno de los proyectos o de las unidades de ámbito qué va a aprender y le vamos a proponer seleccionar algunas evidencias algunas estrategias que nos parecen muy relevantes es decir no sustituye al trabajo que luego se va a hacer en los cuadernos ordinarios o en las plataformas o en fin cada uno como lo trabaje en aula de mi propia disciplina sino lo que me va a permitir es un trabajo conjunto bien puntual es decir bien ocasionalmente o bien como hemos hecho nosotros con una opción mucho más ambiciosa porque al final todo prácticamente o casi todo el tiempo están trabajando de forma interdisciplinar ¿qué ventajas tienen estos libros en vez de los libros tradicionales? bueno pues yo he visto distintos materiales hay una opción que era lo que parecía que iba a pasar y es que íbamos a hacer como las enciclopedias Álvarez iba a aparecer una especie de libro gordo de Petete con las asignaturas por colores y entonces íbamos a tener una asignatura detrás de la otra o unidades didácticas que mezclaran páginas de las distintas asignaturas esto no funciona así estos son porfolios fungibles para trabajar con los libros de texto con las plataformas de contenidos o con los materiales propios o con una especie de mezcla entre todo es decir pues el de mates trabaja con material propio el de física lleva un libro espero que de Anaya y el de tecnología no lleva libro y trabaja con una plataforma inglesa que le encanta bien el porfolio va a permitir el porfolio de proyecto va a permitir encontrar las sinergias con todos los materiales de modo que funciona si los tres profes implicados o cuatro ahora veremos tres o cuatro áreas deciden trabajar conjuntamente con los mismos libros de texto de la misma editorial deciden combinar textos y materiales de diferentes fuentes o editoriales o deciden trabajar el porfolio sin material editado y con material propio y eso permite distintas velocidades y distintos grados de implicación no sé si luego en las preguntas surge alguna sobre esto pero seguro que en nuestros centros pues hay profes que esto se lo creen y lo van a abordar de forma apasionada y hay gente que se va a ver obligada porque la ley ya se lo dice o es más escéptica y se va a implicar un poquito menos entonces podemos trabajar con este material a distintas velocidades y eso también es importante y luego ya lo he dicho podemos entender que son proyectos o podemos simplemente considerarlos como unidades extensas o extendidas como llaman algunas comunidades autónomas es cierto que las unidades de ámbito tienen que ser más largas una unidad corta de 5, 6, 8 horas de docencia directa no da de sí como para poder abordar un ámbito pero si sumamos una unidad tradicional de cada una de las materias que tiene 8, 10, 12 horas de docencia y sumamos 3 pues al final si te dan las 40 horas de una unidad extendida con lo cual no supone un cambio grande en la estructura de los tiempos del cronograma en nuestro trabajo nuestra opción evidentemente es una apuesta más explícita por el ABP por los proyectos curriculares insisto con mucho rigor curricular y bien entre comillas he puesto lo de engañar al sistema porque bueno pues hay centros que todavía no lo ven muy claro en las comunidades autónomas donde entre de forma obligada sobre todo en primero de la ESO pues al final uno puede decir bueno pues yo tengo 4 horas de matemáticas a la semana pues puedo trabajar 3 de forma disciplinar y en esa última hora una hora a semana o dos semanas cada mes y medio vamos a trabajar vamos a hacer este proyecto entonces bueno sin apostar por un modelo completo de ámbitos acordaros de las 6 opciones de interdisciplinaridad voy a apostar por una intermedia y entonces vamos a introducir estos proyectos de forma salpicada dentro del trabajo dentro del cronograma de programación de nuestro centro un portfolio de aprendizaje vale en nuestro caso tiene estas partes damos un paso más esto es lo que hacen nuestros hasta ahora hacían nuestros alumnos pues a boli o en plataforma dependiendo si hacían porfolio digital o porfolio en papel en nuestros centros se iban alternando unos con otros y tienen la portada la tarea cero que es donde se presenta en el caso de la long law ya la situación inicial nosotros hasta ahora le llamábamos el desafío hacíamos una metacognición previa para que pensaran un poco que necesitaban saber cuánto sabían del tema etcétera etcétera y generaban grupos generaban un grupo de trabajo porque en principio nosotros los ámbitos combinan siempre trabajo colaborativo con trabajo personal y luego ya pues había tres cuatro tareas es decir cuatro actividades largas que conducían a producir un producto es decir al final había que hacer un producto final todos los proyectos se cierran el último día presentando ese producto como si fuera una campaña de marketing con una reflexión final sobre cuánto he aprendido y qué me gustaría saber en el futuro sobre el tema que he explorado con tanta profundidad esto y el dosier son los dos elementos que hasta ahora en estos años a nosotros nos han ayudado a garantizar el rigor del trabajo por ámbitos y esto es lo que hemos volcado en material he dicho esto pues ahora ya lo vais a ver en Anaya lo que hemos hecho en espiral estos cuadernos combinan el dosier y el porfolio es decir eso es lo que vais a tener hecho tiene tres partes unas páginas iniciales que explican un poco todo esto a los alumnos y unas páginas finales de celebración del aprendizaje de síntesis que para nosotros siempre es muy importante y en el medio va a haber seis situaciones o proyectos de aprendizaje del científico matemático y seis del lingüístico y aquí tenéis este mapa de los doce proyectos de cada uno de los ámbitos entre el primero y segundo de la ESO entonces vamos a repasar cómo está construido uno de ellos ¿qué hay en las páginas iniciales? pues un manual de instrucciones porque esto para la mayoría de los alumnos es bastante nuevo explicamos lo que es un ámbito y cuáles son las relaciones entre las asignaturas que tienen o el material o los libros o los materiales que van a utilizar en el dosier de Anaya vais a tener bastante espacio para que ellos pongan los suyos o los que vosotros queráis ofrecer las rúbricas de las competencias específicas implicadas en ese ámbito en esos proyectos y lo que hemos llamado un selfie de aprendiz es decir una reflexión sobre su estilo de aprendizaje un poco lo que pasó o cómo ha llegado el verano la evaluación de septiembre etcétera luego van a tener el mapa de contenidos no se ve muy bien porque es tan pequeñito luego luego hay alguna ampliación de todos los contenidos de las asignaturas que van a estar implicados en cada uno si contáis las cajas veréis que hay los seis proyectos de primero los seis proyectos de segundo y veis cómo vamos contándoles en qué proyectos se trabajan todos los contenidos de todas las asignaturas y luego ya las seis unidades barra proyectos barra situaciones de aprendizaje y todas tienen el mismo formato primero se describe la situación y se lanza un desafío habrá QRs que conecten con vídeos en fin con recursos qué vamos a aprender los saberes de las áreas y qué vamos a entrenar que son los desempeños de las competencias específicas y ahora vemos un poco la situación de aprendizaje pues veis algunas fotografías de las páginas se plantea la situación se plantea el desafío qué vamos a aprender qué vamos a entrenar está la descripción en biología geología cultura clásica etcétera etcétera y el momento cero vale lo que hemos hecho es jugar con la iconografía de una carrera de coches vale de una carrera de coches bueno de coches de carrera perdón y empezamos igual el momento cero que necesito saber y como ya sabré que he llegado es decir que se me va a evaluar al final los trending topics que son los y los conductores es una manera distinta de llamar a un concepto que viene del modelo de proyecto SIDO de Harvard los proyectos de comprensión que son grandes preguntas que tienen que estar presentes todo el tiempo y que me ayuden a pensar más allá del conocimiento inmediato checklist ahora veréis el ejemplo que es una referencia a los contenidos teóricos por ejemplo si tengo que formular hacer ortografía haber aprendido determinado tipo de ecuaciones o necesito manejar los verbos no sé qué en latín quiero decir hay el checklist yo he aprendido explorado he profundizado he hecho un seminario le he preguntado al profe o el profe en clase ha explicado esto o me he ido a mi libro de texto y esto me lo he estudiado esa es la checklist entonces cada proyecto va a tener una checklist con algunas cosas que son indispensables y luego ya empezamos con una reflexión inicial y con los roles y los componentes del equipo que va a ir cambiando los equipos van cambiando en cada uno de los seis proyectos ahí veis la maquetación que necesito saber hay bastantes espacios en blanco para que añadamos aquellas cosas que los profes queremos introducir en cada uno de los proyectos y los conductores los trending topics que dejan un espacio para la reflexión el checklist aquí veis por ejemplo un ejemplo de biología pues esto es lo que hay que saber de tecnología esto es lo que hay que saber de matemáticas esto es lo que hay que saber ¿por qué? pues porque entiendo que muchos usaréis a Naria y podríamos haber puesto la página pero otros insisto usaréis otros libros otros recursos entonces al final lo que tenéis que garantizar es que los niños los alumnos tienen acceso pues en este caso a la clasificación de las plantas a las funciones de la nutrición etcétera etcétera entonces esto habrá que buscarlo habrá que proponerles en con qué recursos o dónde van a investigar estos contenidos porque estos al final los tienen que manejar cuando terminen todo el proyecto hay una reflexión sobre el grupo sobre el aprendiz sobre mis características etcétera las expectativas los roles para trabajar en equipo si decidimos trabajar en equipo ¿vale? en cada proyecto van a cambiar los roles y ya empezamos con las tres cuatro secuencias de actividad ¿no? o tareas ¿no? y entonces en cada una de las tareas se incluyen hojas para hacer anotaciones sobre las actividades que hagáis en clases curriculares y luego checkpoints cinco evidencias en cada una de las etapas o cada una de las tareas cinco evidencias que tienen siempre un carácter insisto de profundización de análisis crítico de síntesis de aplicación del método científico de razonamiento de aplicación en realidad es decir no son resúmenes vamos a elegir cinco evidencias que realmente muestren que avanzan en la comprensión y están equilibradas es decir va a haber algunas con más peso de cada una de las disciplinas que están involucradas en el proyecto el GPS que va a ser preguntas para que piensen si van bien si no van bien o si tienen que ir cambiando y en cada etapa en cada secuencia vamos a ir avanzándoles pues si van a construir un herbolario pues para tu producto final después de todo esto que has aprendido ahora llévate esto y la siguiente tarea pues para tu herbolario encontrarás útil lo que acabas de terminar de tal y te vamos a ir dando pistas y dando ayudas veis aquí las tenéis vale que vamos a trabajar para las anotaciones tipos de evidencias pues reconoceréis un gráfico de pensamiento de pensamiento causal la aplicación del método la aplicación del método científico una tabla de observación para la primera parte de recogida de datos una observación científica y veis están las llamadas para el producto final puedes llevarte etcétera etcétera una reflexión final sobre el proyecto y lo que llamamos la ventana al futuro que es un poco el que les gustaría saber más que no ha dado tiempo y les hubiera gustado aprender más del proyecto en las páginas finales el final ya de cada uno de los libros o de los dosieres vamos a tener un toolbox una caja de herramientas donde vamos a repasar todas las estrategias de aprender aprender que han estado viendo en los proyectos como hacer un buen esquema como tomar bien los apuntes como hacer un storyboard un elevator pitch como hacer un kanban como hacer un buen powerpoint y lo que hemos llamado los backshots las mejores tomas con la estrategia de podium los que estáis familiarizados con las rutinas de Harvard y es un poco seleccionar a lo largo del curso es una forma de cerrar el curso de qué es de lo que han estado más orgullosos cuáles son las evidencias que más les han ayudado a aprender y bien creo que hasta aquí está la la presentación y si os parece dejo de compartir y vamos a las preguntas no sé si están por ahí mis compañeras de Anaya aquí estamos sí muy bien pues entonces si te parece con las preguntas veo que hay cuatro de momento por lo menos a mí me aparecen cuatro el material de ámbitos en papel que hemos está disponible en digital sí Ángela pregunta si se deteriora la figura del especialista con los ámbitos yo creo que no que no se deteriora también estamos hablando de niños de 12 y de 13 años y al final el grado de especialización que necesitan esos alumnos pues no es como puede ser en un bachillerato donde la profundización en el contenido pues requiere gente muy especializada yo creo que no se diluye porque al final el especialista está involucrado en el ámbito y trabaja en colaboración con los compañeros entonces creo que lo que hace el especialista es un ejercicio de hacer sencillas las cosas más complicadas ¿vale? pero no se diluye ¿vale? ni se deteriora al revés creo que ayuda mucho el trabajar en equipo esa es nuestra experiencia dice muy bien Rosario creo que lo he abordado un poco de pasada no suele haber saberes que por su carácter tan independiente no encajan en ningún ámbito y es difícil la conexión con otras asignaturas como por ejemplo los contenidos exclusivamente en matemáticas sí yo lo he intentado explicar he pasado muy rápido esa parte que nosotros combinamos el trabajo de ámbitos con los seminarios monográficos entonces en las materias hay determinados contenidos que se trabajan en seminario monográfico entonces insisto que este material no sustituye el libro de texto o el material disciplinar que tenéis o que utilizáis sino que yo puedo trabajar determinados aspectos de mi materia directamente como los he trabajado hasta ahora lo que esto me va a facilitar es que un porcentaje mayor o menor pues depende del estilo docente muchas veces de la afinidad de la posibilidad que tengo de colaborar con otros compañeros quiero decir voy a apostar en un mayor o menor porcentaje hay asignaturas que son más que son más proclives a poderse trabajar prácticamente a tope y hay asignaturas pues como el tema de matemáticas pues que hay un porcentaje importante que tienen que trabajarse machacarse si voy a permitir la expresión machacarse un poco más disciplinarmente ¿vale? entonces no es incompatible la ventaja de este material es que te permite esto es decir yo puedo ir haciendo todo este proyecto interdisciplinar junto con el trabajo que haga con el resto de las disciplinas ¿vale? nota común para el ámbito nota individualizada para cada asignatura es que esto no está en manos nuestras en principio en la comunidad valenciana que insisto es la que tiene la legislación más avanzada la nota es independiente para cada asignatura cuando hemos preguntado a los inspectores o a los políticos que iba a pasar con esto pues todavía hay un cierto grado de antigüedad nos han contestado desde que saquemos la media hasta que pongamos notas independientes o que pongamos la misma nota en las tres disciplinas en cada ámbito ¿vale? entonces no hay una claridad todavía ¿vale? por eso yo he puesto la forma en la que trabajamos cada evidencia está asociada a una disciplina y si yo quiero ser muy o sea hilar muy fino pues entonces puedo sacar con el programa fácilmente puedo sacar al final si las evidencias de matemáticas siempre son flojas y las de física siempre son estupendas pues evidentemente puedo jugar con la nota que aporta el portfolio de ámbito no sé si me habéis preguntado pero lo avanzo no sustituiré al examen es decir nosotros trabajamos el portfolio de ámbito y en el portfolio de ámbito hay profes que incluyen ya los controles o los exámenes o los listados de preguntas o las actividades que tienen o que ejercen ese papel ¿vale? Profesor único que imparte todo el ámbito profesores varios que imparten su materia también muy buena pregunta en principio la ley en Valencia se permite que un profesor dé el ámbito completo siempre que tenga la titulación de una de las materias implicadas esto es lo que ha ocurrido hasta ahora insisto que cojo esto entre pinzas porque no está todavía toda la legislación yo creo que ambas cosas tienen ventajas es bueno que si tenemos disponibilidad horaria haya un profesor constantemente en aula y por supuesto lo ideal es que haya codocencia con el resto de profesores creo que este es el modelo mejor la medida de lo posible que apostemos porque los profesores trabajen conjuntamente para mí es lo mejor quizá en primero el primer trimestre cuando suben de primaria y pensar que esto se introduce en la LOCE o sea hace ya bastantes años se introdujo como una posibilidad para la transición entre primaria y secundaria precisamente porque ese primero de la ESO era justamente el curso que más fracaso escolar es decir que más habría al fracaso escolar y era una medida que se proponía para ayudar a subir los niveles y a superar esa transición entonces una de las ventajas es que tengan menos profesores de los que habitualmente a lo mejor han tenido en la secundaria y eso ayuda a que esa transición sea más amable ¿vale? Vale hoy me ha llegado nos dicen el material de primero y tercero pero no ha llegado el podéis solicitar a Naya una muestra de material entiendo que sí hay editados dos ejemplos de proyectos uno de cada ámbito yo de hecho no sé cómo vamos de tiempo puedo proyectarlo si queréis y podéis ver el material ahora si acaso lo pongo voy a ver si hay alguna más pregunta y cerramos si os parece proyectando rápidamente rápidamente esto Vamos bastante bien Vale ¿podríais explicar un poco más en qué consiste el portfolio de aprendizaje que elabora el alumnado? Vale pues ahora veréis un poco lo que proponemos que haga hasta ahora que no teníamos el material editado lo que hacían los alumnos era precisamente esto en un portfolio en una libreta o digital depende por si van ahí van añadiendo todas las actividades todas las evidencias de aprendizaje de todo de todo el ámbito los porfolios son individuales cada alumno hace el suyo aunque tengan actividades en grupo se pide la reflexión y se pide la evidencia de cada alumno porque esto para mí sí que es importante aunque en el trabajo de proyectos normalmente apostamos por metodologías o incluimos porque nunca al 100% incluimos metodologías colaborativas y trabajan en equipo el trabajo y la reflexión personal es ineludible para garantizar el rigor y también para poder acompañar el avance de cada uno de los alumnos ¿es complementario o sustituye al cuaderno tradicional? en principio en nuestro caso sustituye al cuaderno ¿vale? pero es complementario yo creo que nuestros centros los profes por ejemplo de mate y los de lengua llevan un cuaderno complementario al porfolio ¿lo elaboran en clase o en casa? en nuestro caso también mi apuesta es que en la medida de lo posible si vais a mantener ese modelo híbrido el porfolio de ámbito se trabaje en clase para mí es una opción mejor se lo llevan a casa cuando necesitan estudiar o completar alguna cosa pero en principio es una herramienta para trabajar dentro de clase vale al eliminarse del currículum de primero de la ESO la tecnología ¿cómo se va a abordar? vale esta también es una buena pregunta porque cada comunidad autónoma ha hecho una cosa distinta entonces ¿qué hemos hecho? hemos cogido las competencias específicas de tecnología y de plástica ¿vale? y las hemos introducido sobre todo en la parte del producto pues si van a elaborar una maqueta o van a hacer un cartel o van a hacer es decir en el tipo la tipología pensar que al final van a hacer 24 productos distintos hemos introducido la mayoría de las competencias de tecnología y de plástica en las guías dada la disparidad que hay en las comunidades autónomas en las guías autonómicas vamos a hacer descargables para completar aquellas autonomías donde falte alguna de esas competencias para que se pueda añadir al porfolio al porfolio del alumno ¿vale? porque en este momento y sobre todo para este primer curso pues las cosas están un poquillo complicadas y en la comunidad valenciana va a salir en valenciano como las competencias específicas de castellano y las de valenciano son similares pues entonces en principio el porfolio sale en valenciano con lo cual podéis seleccionar o elegir o trabajar ese porfolio con las dos lenguas si decidís incorporar las dos lenguas al ámbito sociolingüístico pues entonces junto con el porfolio podéis ir añadiendo más evidencias porque evidentemente ya la carga horaria ya no será de 8 o 11 sino posiblemente sea de 15 horas con lo cual pues junto alguien preguntaba junto con el porfolio de ámbito pues podéis añadir otro tipo de trabajo y otro tipo de evidencias como las que hacemos tradicionalmente con nuestros alumnos en las clases ¿cómo es posible integrar este material con plataformas como Google Classroom Alexia y material de otras editoriales y materiales propios? bueno yo ya he explicado fundamentalmente el checklist que va en cada proyecto explica cuáles son los saberes básicos que hay que manejar ¿dónde busquéis las fuentes de esos saberes? nosotros evidentemente la programación pues hemos ido a los libros y a la plataforma de Anaya pero insisto no está referenciado a Anaya entonces si yo tengo que que si tengo que explorar en profundidad para el primer proyecto del elaborario lo voy a proyectar porque creo que esto clarificará mucho tengo que aprender sobre clasificaciones de las plantas donde encuentran la información de las clasificaciones de las plantas es flexible por eso insisto en que es un material flexible y si lo voy a elaborar yo y se lo voy a dar a ellos aparte pues no hay ningún problema es perfectamente integrable con que mi colega de matemáticas sí que tiene un libro de texto y va a seguir una programación o va a utilizar el libro de texto como recurso sí que es cierto que el orden de los temas pues a lo mejor no coincide es decir yo no asocio el uno de biología con el uno de matemáticas con el uno de tecnología entonces sí que es verdad que en la programación sí que tenemos que contemplar que el orden en el que vamos a recorrer los saberes de cada materia no es lineal esto sí que es importante ese trabajo sí que hay que hacerle en el inicio es sentarse decir mira pues yo necesito que para elaborar esta maqueta o elaborar este producto final pues al final los alumnos hayan cubierto este tipo de contenidos entonces yo voy a tener que ordenar mi materia un poco alineada con esa programación del ámbito y ese trabajo es sencillo no necesita mucho tiempo pero es verdad que inicialmente ese trabajo sí que hay que hacerlo en equipo docente vale lo mismo estáis preguntando por las asignaturas o sea lo que son las evidencias centrales globales en principio están asociadas a las matemáticas física y química la lengua es decir la tecnología y la plástica que son las dos asignaturas que bailan las competencias están asociadas al producto final evaluéis o no evaluéis entréis en colaboración o no y el peso que le deis a ese producto final pues va a depender de si colabora el profesor de tecnología o no hasta ahora nosotros en los centros tecnología y plástica va alternándose es decir no es permanente y a veces los profesores de tecnología en un trimestre trabajan en un ámbito y en el siguiente trimestre trabajan con el otro pero es verdad que eso en un material editorial es difícil de solventar entonces hemos hecho esa opción ahora lo proyecto y entiendo que lo veréis un poco un poco mejor las preguntas sobre la web entiendo que Ana ya si ponéis vosotros para que juegan para que juguéis y lo mismo del precio y demás creo que es yo no lo tengo esto claro limitado a diseñarlos y a y a trabajarlos con nuestros profesores la parte comercial no la he visto no sé cuál es el precio ahora del portfolio si podéis contestar vosotros por favor por ahí estáis poniendo los teléfonos y demás para todo esto ¿vale? ¿cómo queda reflejado en las distintas programaciones? bueno en principio en principio si no dice alguna comunidad autónoma lo contrario en la comunidad valenciana nosotros hacemos una programación de ámbito no se hacen programaciones independientes y esa programación se hace en conjunto entre los profesores implicados al ámbito y bien hasta ahora la inspección la ha dado por buena y no hemos tenido ningún problema y facilita bastante el trabajo ¿vale? entonces dedicamos unas sesiones inicialmente pues hacer el esqueleto que llamamos nosotros es decir decidir en septiembre hay que hacer todo no además aquí lo vais a tener hecho vais a tener todas las programaciones hechas con los contenidos y adaptados a las comunidades autónomas y conseguimos llegar por eso van en PDF porque están saliendo ahora los decretos ¿vale? nosotros hemos hecho un esqueleto inicial con el MEC y ahora estamos tocando y cambiando el currículum de la Comunidad Valenciana ha cambiado considerablemente frente al del MEC todavía no es definitivo así que en el momento en que salga definitivo pues ya estamos trabajando en prácticamente hacer una edición especial para la Comunidad Valenciana sin embargo por ejemplo en Cataluña el currículum es bastante similar al del MEC no ha habido tantos cambios y en fin los currículums que van saliendo y creo que ha salido Aragón pues van bastante alineados ¿vale? entonces nosotros haremos las adaptaciones correspondientes en cada una de las comunidades autónomas para que las programaciones estén hechas dicho esto la teoría como hay que hacer las programaciones de cero pues hay que sentarse en equipo y los primeros días de septiembre o los últimos de junio pues hay que tener el esqueleto y decir vale pues vamos a hacer estos seis proyectos en este ámbito y un poco el orden de decir bueno pues si en el primero vamos a tocar estadística pues no la vamos a tocar en el cuarto para que cada proje también luego se organice sus clases ¿no? y se organice si vamos a hacer una apuesta más radical y todo va a ser conjunto pues yo recomiendo que antes del verano al menos el primer proyecto esté bien diseñado con todos los recursos hechos que podéis adaptarlo tal cual va a salir o podéis o podéis reenriquecerlo que es un formato como es un formato fungible permite perfectamente el ir introduciendo otro tipo de elementos ¿podéis contactar formación? sí, estamos dando mucha formación estamos más que formación teórica estamos acompañando y ayudando a centros a instituciones a hacer la programación ¿vale? y a dejarlo prácticamente montado podéis contactar vía Naya o directamente con nosotros y por supuesto encantadísimos de poder sentarnos y trabajar de la misma manera que como bien sabe Naya si queréis visitar alguno de los centros en las pocas semanas que quedan para ver cómo funciona en aula y ver cómo los alumnos funcionan y demás pues encantados también de recibiros en cualquiera de los colegios de las comunidades autónomas en las que estamos presentes nuestros o también centros que trabajan con nosotros y que ya también hace tiempo que trabajan que trabajan así voy a compartir en la pantalla uno de los proyectos rápidamente ¿vale? lo voy a pasar porque claro cada proyecto tiene pues es bastante extenso para que veáis un poco cómo funciona no sé si es suficientemente grande ¿vale? inicialmente está pues las páginas iniciales ¿no? con las y cómo funciona y demás este es el primero entonces y ahora ya empezamos ponte en situación ¿vale? ahí se presenta un desafío y en el desafío se presenta cuál va a ser el producto final que tienen que hacer los alumnos a continuación están todos los saberes ¿vale? de las asignaturas implicadas no sé si lo si lo veis bien ¿vale? de tecnología de matemáticas ¿no? y de tecnología y digitalización no me acuerdo ahora creo que este es del MEC ¿qué vamos a entrenar? ¿vale? qué descriptores de las competencias específicas vamos a entrenar específicamente en este proyecto momento cero ¿vale? que necesito saber cuáles son los contenidos del año pasado que tengo que manejar perdón que tengo que manejar ¿vale? y siempre hay espacio para que los alumnos hagan esa reflexión ¿cómo sabré que he conseguido mis objetivos? y aquí están los criterios de evaluación que vamos a tener que manejar a lo largo de todo el proyecto ¿vale? esto nosotros lo damos siempre a los alumnos en el dosier y luego ¿qué habré aprendido al final? es una relación clara de los saberes básicos que van a tener que manejar una parte como si dijéramos una especie de síntesis pequeñita de la programación diréis ¿es necesario? pues mira nosotros una de las experiencias más complejas ha sido abordar las familias o sea cambiar todo este modelo tradicional a un modelo como este pues al principio las familias iban un poco perdidas pero entonces ¿qué están estudiando? ¿pero entonces en qué página van? o claro entonces empezamos también haciendo una síntesis de lo que se hacía no solamente por los alumnos sino también para que las familias se sintieran tranquilas de que con este estilo de trabajo que realmente les implica mucho más se cubría el currículum ¿vale? y de ahí la importancia no sé si lo podéis ampliar en vuestros ordenadores del checklist que responde a alguna de las preguntas que me hacíais ¿veis? ahí tenéis el checklist de los contenidos de las disciplinas entonces vosotros podéis referenciar y encontrar esos contenidos donde queráis vía plataforma vía lo que sea ¿no? luego ya Redis te digo que es el hacer el equipo pues hay los roles cómo hago el grupo cuáles son mis fortalezas cuáles son los roles del equipo quiénes son los miembros qué cargos van a desempeñar qué tareas van a hacer cada uno de ellos ¿vale? y después ya empezamos con las ¿qué vamos a trabajar? el track es decir las seis o las tres perdón las tres tareas que tiene por ejemplo este proyecto no me des plantón ¿vale? pues vamos a ir trabajando y unas páginas vamos a tener que pensar sobre las partes de la planta y las funciones es un organigrama por ejemplo de pensamiento funcional partes y todo de pensamiento organizativo pensamiento crítico aquí por ejemplo tenéis un gráfico con los pasos del método científico aplicado a la observación un registro para la clasificación de las plantas que vamos a trabajar creo que al fin el primer proyecto es para construir el herbolario es que no leo desde aquí con estas gafas ¿vale? pero como veis el tipo de evidencias que les vamos a ir jugando pues vamos a ir cambiando y siempre al final de la tarea y para tu producto final recoge todo esto ¿no? el GPS ¿cómo vas? no vas ¿vale? segunda tarea pues lo mismo ¿no? que vamos a trabajar en las indicaciones de la guía para que el profe les pide que hagan un mapa conceptual un mapa mental etcétera etcétera y otro tipo de plantillas aquí tenéis pensamiento creativo las uvas que llamamos nosotros que es un diseño para generar preguntas potentes sobre un tema para generar pensamiento crítico hay un montón sobre todo de gráficos observaciones aplicación de estrategias etcétera la tercera tarea pues lo mismo que vamos a trabajar en esta tarea ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuál es el desafío de esta tarea? ¿qué veo? ¿qué pienso? ¿qué me pregunto? ¿voy a hacer una observación? ¿voy a sacar un patrón de observación? ¿voy a hacer una tabla? no veo desde aquí ¿no? pero voy a explicar calcula la mediana la moda etcétera etcétera el recorrido de lo que voy a hacer y bueno pues así este tipo de evidencias para el producto final ¿vale? y luego ya cuando he terminado esas tareas ya tengo 15 evidencias de aprendizaje potentes de razonamiento crítico sobre el contenido pues entonces ya voy a dedicar un tiempo a hacer el producto con todo lo que he ido haciendo voy a ir siguiendo los pasos ¿vale? y después voy a tener una serie de herramientas para auto evaluarme y para evaluar a mi equipo y evaluar si lo que han hecho está bien y voy a tener herramientas algunas disciplinares por ejemplo de matemáticas rubricas que valoren el producto final un ejemplo o un test de autocorrección sobre el contenido de la disciplina un espacio para la reflexión o para la metacognición y lo que llamamos la ventana al futuro que es qué me gustaría aprender sobre este tema para la próxima vez y este es un proyecto ¿qué tiene el dosier? pues el dosier tiene exactamente no voy a dejar de compartir que igual me borra otra vez la pantalla ¿vale? pero voy a poner también el sociolingüístico pero los tenéis seis como el que acabáis de ver ¿vale? pregunta Alejandro si es viable trabajar por ámbitos con grupos que no han trabajado cooperativo en grupo en primaria perfectamente no tienen por qué haber trabajado en grupo como veis el portfolio es personal quiero decir luego la cantidad de tareas que van a hacer en equipo pues eso ya es flexible algunas sí va a haber y luego yo puedo hacer que mis alumnos generen o hagan una observación de campo recogiendo plantitas solos o en equipo puedo hacer que vayan solos y que lo compartan después en un círculo de aprendizaje o puedo que desde el principio vayan de tres en tres y vayan conjuntamente pero la mayor parte de la reflexión del portfolio es personal y no hay ningún problema en haber trabajado previamente en equipo ¿vale? puedo ir introduciéndolo gradualmente yo creo que es conveniente sobre todo en secundaria que aprendan a trabajar rutinas de trabajo colaborativo porque les va a hacer mucha falta también en el futuro ¿vamos a plantear un material igual para tercero si entran los ámbitos en tercero? yo entiendo que sí nosotros estamos muy contentos con este material creemos que recoge un estilo distinto de trabajo y que facilita muchísimo el trabajo de los profesores en nuestros centros lo peor de todo esto es que claro hay que echar muchas horas hacer las programaciones conjuntas los mapeos curriculares garantizar que todos los contenidos se cubren pensar en los productos elegir evidencias nos ha llevado muchísimas horas montar todo esto y facilita mucho nuestro trabajo de aula sobre todo el trabajo del profesor entonces entiendo que si esto funciona bien y esto ya depende un poco de Anaya nos plantearíamos para tercero el hacerlo por ámbitos si la ley implanta esto o sea si la ley implanta esto de forma si no obligada al menos si lo fomenta no sé si hay alguna pregunta más que no vean creo que he contestado a todas más o menos yo creo que sí que está todo contestado y si queda algo pendiente pues se puede contestar más adelante porque aquí constan vuestras preguntas pero yo creo que está todo más o menos claro de todas maneras yo voy a dejar mi correo personal si alguien tiene dudas o queréis ejemplos o no sé o tenéis cualquier sabéis que somos apóstoles de los ámbitos porque llevamos años diciendo que esto tenía que llegar porque realmente por lo menos para nosotros ha supuesto un antes y un después en nuestra secundaria hay alumnos yo siempre digo que hay alumnos que funcionan siempre bien que aprenden de cualquier manera y con cualquier enfoque pero luego hay alumnos que no o sea que les cuesta mucho y esto recoge a mucho alumnado y luego el trabajo por ámbitos tiene otra ventaja y es que permite personalizar muy bien permite incorporar evidencias de distintos grados de dificultad y eso a nosotros también nos ha ayudado tenemos alumnos de altas capacidades haciendo el mismo proyecto de ámbito que el otro equipo que tiene necesidades especiales entonces esto nos permite que el profe pueda repartir su atención con distintos grados de desafío y esto es algo que es muy difícil en una clase entre comillas tradicional así que encantada de colaborar tanto nuestro equipo como nosotros mismos y de presentar el material en vuestros centros si lo necesitáis Mira están pidiendo que si puedes proyectar el ámbito sociolingüístico aunque sea rápidamente se puede proyectar sí y ya con esto cerraríamos a no ser que haya alguna otra pregunta vale aquí lo tenemos es muy similar empieza con la tabla general de todo el curso de todos los ámbitos la explicación las páginas iniciales son muy similares y luego ya empezamos mi abuelo el Homo Sapiens es el primer proyecto de primero y la situación de aprendizaje con el desafío de lo que van a creo que ahí hacer una exhibición o un museo no recuerdo ahora de memoria lo mismo que vamos a entrenar y que vamos a aprender cuáles son los contenidos perdón del área lingüística y del área de grafía e historia y de educación plástica y visual por eso os digo que normalmente en el producto final vamos a coger contenidos de plástica o de tecnología entonces si en mi comunidad autónoma no hay plástica en primero ¿qué hago? pues nada no pasa nada porque ahora en la exhibición no tendréis plástica pero al final para hacer un museo y para hacer un póster o para hacer un vídeo van a usar conocimientos aunque no tengan esa asignatura no sé si me explico pues no os tenéis que preocupar después de ponerle la nota pero al final en los productos finales vamos a manejar elementos de tecnología y elementos de práctica de plástica perdón y empezamos igual momento cero ¿qué necesito saber? normalmente hacemos una referencia al curso anterior sobre todo en el primer proyecto se hace una referencia a las pruebas de diagnóstico ¿cómo sabré que he llegado? acordaros que estamos hablando de carreras de coches y vamos a hacer un relato de los criterios de evaluación de cada una de las disciplinas involucradas ¿qué criterios de evaluación de esa asignatura se van a trabajar en este proyecto? ¿qué habré aprendido? al final ¿vale? training topics los hilos conductores del proyecto vamos a hacer una reflexión personal y ahí tenéis la checklist ¿vale? entonces no sé si se ve no quiero tocarlo para que no me tire esto fuera pues voy a trabajar de gramática el nombre o las proposiciones o el texto expositivo en comunicación en ortografía no sé qué pues esto lo voy a tener que aprender y voy a tener que referenciarlo o en mi libro de texto mi plataforma mi material propio pero esas checklists garanticemos antes de empezar que tengo recursos para aprender todo esto en profundidad ¿vale? luego vamos a aprender otras cosas evidentemente Ready Study Go ¿vale? el grupo el aprendiz pues es otro formato pero es la misma tipo de reflexión inicial el grupo los roles el trabajo cooperativo que voy a aportar y empezamos ya con las tareas tarea cero viaje al pasado que vamos a trabajar en esta tarea hay espacios para hacer mapa conceptual mapa mental en fin esto en la guía pues ya proponemos distintas opciones y luego ya empezamos los checkpoints número uno que son algunos contenidos sobre los que vamos a trabajar y vamos a ir dando pues aquí creo que es una línea del tiempo vamos a elaborar se va pidiendo tipologías de actividades ¿vale? pues secuencias de pensamiento causal de razonamiento de razonamiento verbal ideas para investigar ideas para fomentar la atención ideas para ¿vale? pues entonces es una especie de selección de pensamiento crítico puertas de entrada que las usamos bastante son técnicas que vienen de los museos norteamericanos para educar el pensamiento contemplativo y el razonamiento el pensamiento lógico y narrativo ¿vale? tarea dos de la piedra al metal el mismo esquema ¿vale? siempre hay una parte inicial preguntas estrella es una de las estrategias de pensamiento pues vamos a elaborar preguntas estrella vamos a tener que redactar en fin ¿qué ves? ¿qué no he visto? los checklists lo mismo ¿vale? es la misma estructura y están todos los GPS ¿vale? perdón no se puede pasar por atrás GPS como vamos hasta ahora la tarea anterior está bien ¿qué necesitas? cambiamos aportamos algo diferente este creo que tiene cuatro tareas la misma estructura aquí tenemos otro gráfico generador en este caso también de pensamiento de pensamiento causal compara y contrasta ¿vale? si conocéis las destrezas de pensamiento una categorización abstracción qué categorías son fundamentales para juzgar un hecho histórico cómo se aplica etcétera etcétera ¿no? GPS ¿vale? y después ya llegamos al delivery cuando son todos los pasos que tengo que hacer para en este caso pues hacer mi museo mi exposición y luego ya pues todas las herramientas para testearme a mí mismo qué he aprendido qué sabía qué he aprendido qué me gustaría saber sobre determinados puntos hojas de registro hojas de coevaluación un modelo de examen entre comillas de los contenidos un espacio para la reflexión final y la ventana al futuro y algunas hojas de anotaciones ¿vale? o sea, el modelo como veis es muy similar al modelo de al modelo de ciencias quiero decir el modelo de ámbito tiene la misma estructura ¿vale? entre 15 y 20 evidencias de aprendizaje potentes más todos los elementos de trabajo colaborativo y de metacognición con una propuesta de un producto ¿vale? al final son 12 y 12 24 productos de aprendizaje que contextualizan muchas de las cosas que aprendemos insisto se complementan con otras muchas cosas que vamos a hacer en aula entonces es que en matemáticas solo van a hacer esas 15 evidencias en 5 semanas ¿no? van a hacer ejercicios van a hacer problemas van a hacer lo que hacéis normalmente yo soy de letras pero quiero decir al final tendremos que trabajar conjuntamente ¿vale? lo puedo ir salpicando insisto o puedo decir vale pues un día a la semana o dos días a la semana trabajo en formato ámbito y hago por eso nosotros le llamamos seminarios en nuestros coles pues ya saben que a lo mejor los miércoles tienen seminarios monográficos y entonces en ese seminario pues el profe de la asignatura decide qué contenido tiene que machacar Muy bien yo creo que era un reto complicado clarificar una propuesta tan innovadora y lo has conseguido con creces creo que aunque siga habiendo muchas preguntas y más demanda de información que eso es muy interesante ha quedado muy claro todo que nos están pidiendo catálogos nos están pidiendo muestras más información os haremos llegar todo lo que podamos y os hemos puesto en el chat y en las preguntas direcciones teléfonos links y también nos podemos hacer llegar el catálogo por correo electrónico si no tenemos nada más que añadir Carmen algo más que añadir no pero que os guste que lo disfrutéis porque para nosotros realmente estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho conjuntamente con Anaya porque maquetar todo esto y que nos entendieran y cambiar el concepto del libro de texto a lo que sale pues también es de agradecer porque no era fácil aceptar con un material que fuera tan flexible y tan posible el personalizar muchísimas gracias pues muchísimas gracias Carmen muchas muchas gracias una vez más y muchas gracias a todos los asistentes a todos por prestarnos vuestra atención y buena tarde a todos y hasta la vista muchas gracias a todos a todos CC por Antarctica Films Argentina